Hola a todos, continuamos con el capítulo relacionado con la descomposición en valores singulares. En este caso vamos a establecer algunas aplicaciones relacionadas con la optimización y la estadística. Entonces, empecemos por las aproximaciones matriciales a rango bajo. Asumamos nuevamente que tenemos una matriz de m por n con rank r mayor que sea. En este caso, el problema está escrito como un problema de optimización, en donde la idea de esta aproximación es minimizar la norma de la distancia entre la matriz original y la matriz de rank modificada. Lógicamente, siendo un error matricial, estamos hablando de la norma de años, en donde K sería el rank de la matriz modificada. Para eso, asumamos que contamos lógicamente con una descomposición en valores singulares para la matriz A, donde tengo que A es igual a U sigma tilde por B transpuesto. Y ya sabemos de las secciones anteriores que eso es equivalente a la suma de 1 hasta R de lambda sub i por la díada U sub i B sub i transpuesto. Una solución óptima para el problema 7, es decir, para este problema de minimización, pasa por truncar la sumatoria de los valores singulares hasta el késimo valor. Es decir, el A sub k yo lo represento, ya no como la suma desde 1 hasta R, sino la suma desde 1 hasta k. Para medir qué tan lejos está la matriz que obtuve de la matriz original, podemos utilizar la razón entre las normas de Frobinius. De tal manera que yo defino la razón eta sub k a través de la norma de Frobinius al cuadrado de la matriz A sub k sobre la norma de Frobinius al cuadrado de la matriz original, lo cual es equivalente a la sumatoria de los autovalores de la matriz k, es decir, la matriz con rank inferior a R, y dividida entre la sumatoria de los valores singulares de la matriz original, es decir, la que va desde 1 hasta R. El término eta sub k indica qué fracción de la varianza total, la norma de Frobinius, en A es explicada por la aproximación de rank k de la matriz A. Gráficamente podemos observar cómo se comporta esta relación en función del parámetro k, en donde yo construyo una gráfica de eta contra las aproximaciones de rank de la matriz original. Entonces, asumamos que tenemos una matriz A, que es la matriz del ejemplo 2,1. Recordamos que esa matriz podía ser descompuesta en valores singulares de la manera que presentamos aquí, en donde v es esta matriz, sigma tilde es esta matriz a partir de 4, 3, raíz de 5, recuerden que la matriz sigma tilde contiene en los primeros elementos de la diagonal los valores singulares, y la matriz B traspuesta por esta que está aquí. La matriz original, si recordamos el ejemplo, tenía rank igual a 3. Entonces, digamos que queremos obtener una aproximación de rank 2, haciendo 0 el valor singular más pequeño. ¿Qué significa eso? Que debemos referirnos a la matriz sigma tilde, y analizar cuál es su valor singular más pequeño. Recordemos que los algoritmos para el cálculo de los valores singulares generan en la diagonal los valores singulares en orden descendente. Es decir, si queremos ir a ver cuál es el más pequeño, simplemente nos basta con ir a mirar el último no nulo. O sea, que en este caso, lo que vamos a hacer es a eliminar esta columna que está aquí, lo cual nos produce la matriz A2, en donde tenemos la matriz U, la nueva matriz sigma tilde, con la columna del medio hecha cero, y la matriz B traspuesto. Su producto es igual a esta matriz que está acá. En adición, tenemos una característica bastante interesante, y es que la norma de Ifrobinius del error entre la matriz original y la versión de rank inferior, es decir, la de rank 2, no es más que la suma de los valores singulares que hicimos 0. O sea, que en este caso, como hicimos 0 solamente un valor singular, lo que vamos a tener es que la norma de Ifrobinius de este error va a ser raíz de 5, que fue el valor singular eliminado. El error es la diferencia entre ellas dos, que es esta matriz que está acá, y si deseamos comprobarlo, podemos simplemente calcular la norma de esto, que no es más que la raíz cuadrada de A por A traspuesto, y nos tiene que dar raíz de 5. Ahora, miremos un ejemplo aplicado de la aproximación de low rank a la compresión de imágenes. Para ello, miremos la imagen que tenemos acá, un águila calva, la cual es una imagen en escala de grises, que al almacenarla obtenemos una matriz de 667 componentes. Recordemos que esta imagen se almacena como enteros entre 0 y 255, cada uno de ellos definiendo qué tan oscuro es ese pixel. El rank de la matriz A es 657, así que lo que queremos analizar con este ejemplo es cómo puedo bajar el tamaño de esta matriz representado en su rank de tal manera que yo pueda comprimirla y ganar espacio, sin perder considerablemente la calidad de la imagen. Para ello, calculamos la razón eta sub k. Recuerden que eta sub k, en realidad lo que me dice es que también puedo, con una aproximación de rank más bajo, la matriz original. En este caso lo podemos ver fácilmente. Aquí tenemos los 657 del rank total y qué pasaría si yo disminuyo el rank de mi matriz hasta 174, si lo disminuyo hasta 43 y si lo disminuyo hasta 22. En el factor de error eta, lo que tengo es que si yo reduzco el rank de mi matriz a 174, lo que voy a obtener en la razón eta es un 99.9%. Si por el contrario me quedo con 43 de rank, lo que voy a tener es un 99% de correspondencia con la matriz original. Y si me bajo hasta 22, lo que voy a tener es un 98%. Gráficamente qué significa esto? Que esta es la imagen original. Esta es la versión comprimida con k igual a 22, con k igual a 43 y con k igual a 174. Como puede notarse, la diferencia que existe en apariencia entre la imagen original y la imagen con 174 no es muy fuerte y por el contrario redujimos considerablemente el tamaño de cómputo. Se deja como ejercicio calcular una compresión de imagen basada en descomposición de valores singulares para la imagen que hayan utilizado en el ejercicio 1-3 y 4-1 del capítulo 3 relacionado con matrices.